Este jueves 12 de junio se realizó en el gimnasio San Alberto Hurtado la fecha final del campeonato comunal de básquetbol escolar U14 entre el colegio San Mateo y el liceo Carmela Carvajal de Prat. Los de Morado se impusieron al liceo Carmela Carvajal con un marcador de 34 a 22 asegurando su pase a la fase provincial. Por otra parte, las de Morado se lucieron con un partido morocinante y aguerrido ante el colegio William Watt el martes 11 de junio y alcanzando una victoria con un marcador de 48 a 33 garantizando también su participación en los juegos provinciales. Esto es muy importante para mí, para mis compañeros ya que aquí nos desarrollamos como jugadores, nos divertimos y entrenamos muy fuerte para poder jugar finales y partidos como este y divertirnos mucho. Nosotros queremos, intentamos ganar todo lo que se pueda, para eso entrenamos, así que eso, ganar. Ambos equipos ya están clasificados para la próxima fase provincial, por ganarse el derecho propio para haber ganado el escolar comunal acá en Osorno. Por lo tanto, ahora se vienen unos días de vacaciones, entre comillas, porque ellos van a tener que seguir trabajando, ¿no? Para cuando regresemos de vacaciones poder enfrentar el provincial y el regional de una mejor manera. Entendiendo que ahora el regional se torne un poco mucho más difícil. Es una ardua tarea que tenemos porque los equipos colegiales de la ciudad de Puerto Montt y Puerto Vara, incluso los de la isla, siempre presentan buenos equipos. Por lo tanto, va a ser mucho más complicado ya pasar la fase regional. Pero nosotros, por la tradición que hemos tenido siempre como colegio, vamos a tratar de hacer lo mejor posible y que los niños y niñas lleguen de una mejor manera preparadas al mismo. Comentar que estamos súper contentos por el desempeño de las damas y de los varones en esta categoría. Ha sido un trabajo desde que iniciamos nuestra actividad escolar en marzo, que estamos trabajando dos o tres veces a la semana, entrenando para alcanzar este objetivo. Creo que lo hemos logrado con creces y por lo mismo estamos asentando de que de todas maneras siempre el deporte es un soporte importante en la formación de todas las personas y por supuesto también en lo que significa el desarrollo de cada uno de nuestros estudiantes en general. Para los jóvenes es muy importante contar con este tipo de actividades, ya que se desarrollan de mejor manera y comienzan a formar disciplina y valores deportivos.